Muchas gracias. Señor legislador Walter Gispe, gracias por acompañarse, por acercarse a la ciudad de La Falda. Intendente Vallehermoso, Dani, un amigo, también acompañando con toda tu gente. Sé también que había gente de Huerta Grande, así que también agradecerles a todos los presentes. Como decía Dani, agradecer a los vecinos que se acercaron, agradecer a los artistas, agradecer a cada uno de los que trabaja en turismo. ¿Y qué podemos decir? En un momento complicado, la Argentina y nosotros lanzando nuestra temporada con todas las ganas y con todas las garras. Contarles que esta temporada, la ciudad de La Falda, es 24-7. Todos los días de este verano va a haber un evento en nuestra ciudad. Podemos decir que La Falda es igual a eventos. Contarles que se notaron más de 400 artistas para ocupar nuestros escenarios. Algo inédito. Tenemos más de 25 artistas locales que van a trabajar en esos escenarios. Y tenemos muchas cosas para llevar adelante. Vamos a tener los foodtrak. Acá que tienen acá, vamos a tener los eventos de foodtrak. En el descanso de Edén, cuando lo venimos realizando. Y yo creo que vamos a trabajar también y agradecer a los privados. Realmente los privados hacen un esfuerzo gigante. Agradecer a los administradores del Hotel Edén, no solo por dejarnos estar hoy, sino también por lo que van a presentar esta temporada. Todos eventos de excelencia. Así que miren esta postal. Nuestro querido Hotel Edén. De acá nació nuestra ciudad de La Falda. Así que somos turísticos de nacimiento. Contarles que La Falda también es igual a cultura. Tenemos nuestro teatro. Tenemos La Falda Encantada. Tenemos nuestros artesanos. Tenemos para llevar adelante las escenas puestas en nuestros museos. En las distintas plazas. Tenemos también muchos de los chicos que trabajan con manualidades. Nuestros talleres. La Falda Encantada. ¿Por qué no? Tenemos por excelencia nuestra maratón nocturna. Tenemos las caminatas guiadas a nuestro Cerro La Banderita. Nocturnas, diurnas. Tenemos bicicleteadas. Tenemos las masterclass que tuvieron recién acá hace un ratito. La tenemos todos los domingos. Todos los domingos en nuestras plazas va a haber una masterclass. Y en cada una de las plazas, en los distintos días de la semana, también va a haber eventos deportivos. Pero algo que le agregamos en esta temporada, todos los viernes, en nuestra peatonal, en la Avenida Edén, la peatonal del juego. Dedicada a los más chicos. Vamos a tener dos cuadras de juego para los infantes, para que puedan pasar el mejor día en nuestra querida Avenida Edén. Así que eso creo que va a dar un marco muy lindo todos los viernes. Los espero ahí, con los más pequeños, dos cuadras, para que ellos disfruten y jueven.